¡Nadie puede vencer al maestro Ray Bradbury! ¡Solo el maestro Isaac Asimov! ¡Mentira, señor Daniel! ¡Retráctese, o sufrirá las consecuencias de mi katana! ¡Nunca! ¡Mi honor está en juego y de aquí no me muevo! ¡Conocerás el poder de la técnica ancestral que aprendí de mi maestro en el Gran Monasterio de California! ¡Es el golpe de la metáfora! ¡El golpe de la metáfora no puede hacer nada contra el ataque que aprendí en el dojo de Nueva York! ¡La patada del científico! ¡Herrero Daniel! ¡Hablas mucho y actúas poco! ¡Te reto un enfrentamiento! ¡Bradbury versus Asimov! ¡Sí! Estereoscopistas, no se pueden perder el enfrentamiento de esta semana Vamos a enfrentar a los dos grandes maestros de la ciencia ficción Al señor Asimov contra el señor Bradbury Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo Y yo soy Daniel Y esta semana les traemos un enfrentamiento que veníamos pensando básicamente desde el principio del canal Bradbury contra Asimov, los dos más famosos escritores de la ciencia ficción Estereoscopistas, esta lucha de titanes puede determinar el futuro de la ciencia ficción No solamente a nivel local, sino mundial Nah, tampoco, por lo menos en los confines de este canal Al menos Pues comencemos Conozcamos a nuestros oponentes Bueno, el primer oponente es Ray Douglas Bradbury Que nace en 1920 en la ciudad de Waikigan, Illinois Pero creció en California Ahí murió en 2012 a la tierna edad de 91 años Cosas de montar bicicleta todos los días Bradbury siempre fue un ratón de biblioteca Y comenzó a escribir desde muy joven Lastimosamente no le alcanzó el dinero para ir a la universidad Y tuvo que ponerse a trabajar desde que terminó el high school Mientras cultivaba su amor por la lectura Y pasaba cada momento que podía en la biblioteca pública Comenzó un proyecto de educación autodidacta Y entonces él se puso y aprendió por su propia cuenta Todo lo que necesitó para convertirse en un gran escritor Ya para 1940, cuando tenía apenas 20 años Comenzó a publicar y poco a poco sus textos fueron teniendo más y más Éxito y así de manera gradual fue ganando reconocimiento Hasta que se convirtió en uno de los autores norteamericanos más importantes No solo dentro de la ciencia ficción sino en la literatura en general Esto es algo que él siempre decía cuando le preguntaban Si se consideraba como un autor de ciencia ficción Y él solía responder que no Él decía que él era un autor de fantasía Y que la ciencia ficción era parte de la fantasía Por lo tanto, algunas de sus obras pueden estar descritas como pertenecientes a este género Las dos obras por las que es más conocido Bradbury actualmente son Fahrenheit 451 del 53 y Crónicas Marcianas de 1950 Sin embargo, el resto de sus obras cosechó un éxito inmenso No podemos olvidar obras como Something With This Way Comes del 62 Que fue traducido como La Feria de las Tinieblas por alguna razón Let's All Kill Constance del 2002 Que fue traducido como Matemos Todos a Constance Y el cuento increíble I Sing the Body Electric Que aparece en la recopilación de relatos Fantasmas de lo Nuevo del 69 Si Rodrigo, recordemos que Bradbury estaba súper especializado en los cuentos Y que es en este campo donde logró tener mayor reconocimiento Pero también escribió libros, guiones, poemas, ensayos, antologías Mejor dicho, lo que ustedes quieran, pelados Bueno, el otro contendiente es Isaac Asimov Quien gozó de muchísima fama y reconocimiento durante toda su vida Isaac Asimov nació en Petrovich, Rusia El 2 de enero de 1920 Pero se mudó a los 3 añitos a Blukin, en Nueva York Y aprendió a leer por sí mismo a los 5 años de edad Y desde entonces nunca detuvo su relación de amor por los libros Conoció la ciencia ficción en las revistas de pulp Que vendían sus padres en las tiendas familiares Y todavía siendo un adolescente Comenzó a mandar relatos de ciencia ficción A las revistas más importantes del género A Asimov siempre le gustó el concepto y la idea de la universidad Por eso, además de obtener su título de doctor en química Fue profesor titular en la universidad de Boston durante toda su vida Aunque cuando su carrera literaria comenzó a tener éxito Solo daba unas pocas lecciones cada semestre Y aparecía ahí en la universidad para los eventos especiales Es cierto, porque en realidad lo que a él le gustaba hacer era escribir Este señor escribía todos los días Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Sin falta, dice él Era tal su disciplina que alcanzó a escribir más de 500 libros durante su vida Pero no todos eran de ciencia ficción En realidad teniendo en cuenta que este es el género que lo llevó a la fama Uno esperaría que de esos 500, 400 libros fueran de ciencia ficción Pero no, la mayoría son libros de divulgación científica Ensayos sobre literatura Ensayos sobre la historia La literatura Ensayos sobre historia universal Ensayos sobre filosofía Ensayos sobre filosofía de la ciencia Ensayos sobre temas como Gilbert y Sullivan O sobre la Biblia Asimov es recordado mundialmente por dos series fundamentales en el desarrollo del género La saga de la fundación y la saga de los robots Asimov murió en 1992 Y bueno, estos son nuestros dos contrincantes Yo voy a tomar el lado de Bradbury Daniel va a tomar el lado de Asimov Y vamos a ver cómo se da esta lucha de titanes Lucha de titanes Primer asalto del duelo de maestros de la ciencia ficción El tema de este enfrentamiento es ¿Quién tiene el mejor estilo de escritura? Bradbury o Asimov No me cansaré de repetirlo Isaac Asimov es un medicamento para mí Si me siento ansioso leo el fin de la eternidad Si me siento aburrido leo un libro de Lucky Star Si me siento triste leo anochecer Y me he dado cuenta que realmente hago esto Es por la forma en la que él escribe, Rodrigo Sí, eso, Daniel Acuérdese lo que dijo de Rida de los fármacos ¿No es cierto? Ya, Rodrigo De esos chistes posmodernos Le voy a contar por qué Asimov me hace mejor persona Dale, dale Cuando leo Asimov descubre un equilibrio perfecto Entre una escritura que permite conocer elementos de la ciencia Y me permite vivir una aventura en la que puedo imaginarme a mí mismo Es un perfecto equilibrio Un yin y yang entre un argumento con tramas y misterios Que se van desenvolviendo poco a poco Y un manejo literario y estructural del método científico Pero no sé, Daniel Los personajes yo siento que a veces son justamente como robot Asimovianos Pero es que ese es el gran acierto de Asimov Es preciso, es justo, es puntual Los personajes aparecen en la medida justa Que nos permite conocerlo lo suficiente para entender su función en la trama A veces hasta pueden ser arquetipos Que están presentes para que la lógica de la historia funcione Mire, Rodrigo, recuerde que Hughes les describía a la ciencia ficción Como una literatura de ideas Y esto hace Asimov recuperar este género por lo que es Una literatura que confronta ideas a través de una acción Sé, Rick, parece falso A ver, demuéstremelo Ah, sí Solo escuché esta descripción que hace uno de sus mejores cuentos Se llama La Última Pregunta Y va así El hombre mentalmente era uno solo Y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad Cada uno en su lugar Cada uno descansando tranquilo, incorruptible Cada uno cuidado por autómatas perfectos Igualmente incorruptibles Mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí Sin distinción Oye, casi sí, está muy bueno Pero, ¿sabe? Es que eso que tiene Asimov es justamente lo que Bradbury Menos le interesa y lo que menos tiene ¿Qué patillas y barba? Porque yo desconfío de la gente que no tiene barba y patillas No, hombre No, en lugar de la precisión de la ciencia Lo que hace Bradbury es poner muchas metáforas Es un amante de la metáfora De la escritura que difiere el sentido Porque Ray, en este texto, no tiene preponderancia a la acción Sino que podemos encontrar en sus textos personajes que reducen su acción al mínimo Por ejemplo, personajes que solamente observan alrededor mientras fuman Y la importancia de la escena se traslada a la construcción del ambiente De los personajes o de los pensamientos Pero eso solo hace que el fondo de lo que narra no sea en realidad científico Sino que está en el espacio del fantástico Incluso del terror Es como la novela El árbol de las brujas Es como decir que no es escritor de ciencia ficción, Rodrigo No, lo que pasa es que Bradbury está a medio camino Entre la edad de oro en la que está Asimov y la nueva ola Porque su escritura o este tipo de escritura Le permite extenderse a la interioridad de los personajes Y hablar del famoso espacio interior del que habló Ballard en algún momento Ese interés en la escritura, por encima incluso del argumento Es lo que hizo que Bradbury se popularizara Y entrara en la literatura muchísimo más conocida Eso lo hace un poco como redundante, Rodrigo Y a veces no es que tenga una línea narrativa Sino que salta sin explicar muchas cosas Deja huecos que no llena Claro, es cierto Pero piense en el caso famoso de Crónicas Marcianas Es como un ejercicio estructural Como si fuera el Ohio de Sherwood Anderson Pero en Marte Y eso es lo que lo cambia todo Bueno, y eso también explica por qué fue un prolífico escritor de poesía Y solamente escuche estos versos y va a ver Siempre llevo conmigo lo invisible Las cosas que sé pero no conozco Y pretendo averiguar atientas en ese país de ciegos Que es la mente y cada pensamiento Y todo cambio climatológico interior Palpo el cambio de luz Los distintos tonos de los atardeceres Camino de la noche De todos esos sueños en penumbra Antes del alba Escribo poemas Les ofrezco un hogar Del jardín jeroglífico Donde los perros garabatean Escribiendo futuros Sobre un trébol lleno de escarcha Que se marchita O muere Esto de los temas Me encanta de verdad Porque los dos autores son muy parecidos En sus diferencias Piense que los dos son de la misma época Y tuvieron temas muy parecidos Pero cada uno desde una perspectiva diferente Si es cierto Los dos empezaron a escribir en los 50 Y tuvieron mucha escritura En los años 60 y en los 70 Y claro El tema de los dos es la tecnología Y como el avance tecnológico Afecta a las personas Y las comunidades Pero el enfoque es algo así como Los apocalípticos Y los integrados de Humberto de Cono Y en ese caso Bradbury sería como el apocalíptico Porque él observa la ciencia Y el desarrollo de la tecnología Y la ve como un peligro Como una posibilidad De que perdamos Una especie de esencia remota Por eso Podemos leer su literatura Como una especie De llamado de atención Como una alerta Para que tengamos cuidado Con la tecnología Y con los avances De la ciencia ¿Él no fue el que dijo Que nunca iba a comprar un computador? Exactamente Fue el que dijo eso Y eso es reediciente Me parece a mí Porque él seguía escribiendo En una máquina de escribir Y eso le permitía decir Que los objetos maravillosos Tienen un aura Muy Walter Benjamin Todo el asunto Y esta aura Permite que entendamos Paso a paso Nuestra relación con el futuro Digamos que Bradbury En Bradbury El futuro es una máquina Cargada de pasado Por eso Ubica sus historias En ferias locales En lo rural En pueblos pequeños En espacios del recuerdo Piense Si Arthur Clarke Decía que Cualquier tecnología avanzada Es indistinguible de la magia Bradbury Pudo haber dicho Que la tecnología Es una magia Que hemos olvidado Que existía Y que basta Revisar el pasado Para entenderla mejor A Simov No solamente le gustaban Las computadoras Sino que salió en publicaciones Y escribió artículos Defendiéndolas Además de otras Muchas máquinas tecnológicas Sí, claro Pero es que En este caso Simov sería como El integrado De Humberto Eco Y es que esta visión De integrarse con la tecnología Le permitió a Simov No solamente poner un ojo En el futuro Sino tener una incidencia En la ciencia como tal Por eso es que Los temas que trata Simov Son poner a prueba Los nuevos descubrimientos Todas las hipótesis De los robots De la historia La astrofísica En este caso A Simov es muy poco Aurático Lo que hace es ver Con ojos estructurales Los cambios acelerados De su momento histórico Y prevenir sobre ellos No para buscar Un espacio de nostalgia Sino para Proponer soluciones Para evitar errores Sí, yo creo que Por eso a Simov Siempre aparecen Ese tipo de videos Que son como A Simov predijo internet Igual, igual Pero no es importante Si acertó o no En lo que escribió Sino que esas futurologías Hablan de una fe en el futuro De una idea muy progresista En que los descubrimientos El conocimiento Las novedades Nos pueden hacer Mejores personas Mejores seres, ¿no? Pero en ese caso Bradbury Lo que dice es que Ya somos mejores seres Solo que corremos El riesgo de olvidarlo Sí, claro En ese caso Compararlos es ver Cómo de los mismos temas Surgen dos visiones diferentes Igual de válidas Así sean contrapuestas, ¿no? Es que No hay nada que hacer Cada uno fue grande A su manera Por algo estamos hablando De ellos cien años Después de que nacieron ¿No es cierto? En esta decretamos Un duelo de tablas Yo creo que es más Que merecido De verdad, sí Tablas Ustedes podrán Creer su olfato Pero el punto Lo ha ganado El maestro Brad Pero 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 No Esto es injusto Tercera salta Al duelo de maestros De ciencia ficción El tema de este enfrentamiento es ¿Quién tuvo un impacto mayor En el género de la ciencia ficción? Bradbury o Asimov Oh, Rodrigo Prepárate a perder Porque nadie ha impactado El mundo de la ciencia ficción Como Isaac Asimov Hombre Claro que sí Si Bradbury es el rey De la influencia Nadie lo anda diciendo Realmente Pero con Asimov Todo el mundo dice como Ay, es que Yo estoy influenciado Por Asimov Ay, sí Claro Presen sus evidencias A ver, a ver Lo veo Si quiere Aguante Aprenda De Bradbury Comencemos por decir Que autores de la talla De Ursula Le Guin De China Meville De Stephen King De Ted Chiang Han declarado públicamente Que Bradbury es una influencia En su escritura Además Su obra fue adaptada Masivamente a otros medios Como el cómic El radio El cine La televisión Etcétera La mayoría de las radionovelas Que nosotros conocemos Actualmente Están basadas En Bradbury Más de 35 De sus obras Fueron adaptadas Al cine A la televisión Sin contar el trabajo Como guionista Que nos vamos de largo Y como si eso fuera poco Tuvo una serie En HBO De 65 episodios Que se llamó El teatro de Ray Bradbury Y escribió obras De teatro exitosas Y además escribió un libro Que se llamaba El Zen Y el arte de escribir Donde él básicamente Compartía sus pensamientos Sobre el Zen Y el arte de escribir Bueno Este libro Ha sido leído Por cientos De miles de escritores De ciencia ficción En el mundo Así O más influyente Impresionante Pelado Pero no tan impresionante Como Asimov Comienzo así Asimov se inventó La palabra robótica Eso que estudia la gente Hoy en día Si, si eso Él se lo inventó Pues bueno No la robótica El nombre También se inventó La palabra positrónico Que no significa nada En el mundo real Pero que aparece En miles de historias De ciencia ficción Paul Krugan El Nobel de Economía Que desarrolló The New Trade Theory Dijo haber estado Inspirado por la Psicohistoria La ciencia que se inventó Isaac Asimov Para su serie fundación Sin contar con que Las tres leyes De la robótica Han inspirado A cientos de miles De escritores Y cineastas Para crear Sus propios robots The Alan Parsons Project Tiene un algo Que se llama I Robot Y lo más importante Isaac Asimov Es el más grande Historiador De la ciencia ficción Con sus antologías Y recopilaciones De cuentos Hizo más por la historia Del género Que cualquier otra persona Y escribió Los prólogos De Visiones Peligrosas Pelado Aion B Por su influencia Este punto Es para Simón El cabrón De este enfrentamiento Es el señor rey Vendrán las lluvias suaves Braga ¡Talse! Ganamos Bien No, he sido derrotado No, he sido derrotado De nuevo No No, no Pero bueno Pero para ser sincero Gané Por muy poquitos puntos Porque si nosotros Lo pensamos bien Además de fundación Y de la serie de los robots Simón me escribió Unas joyas del género Por ejemplo Un guijarro del cielo De 1950 Cuentazo Fin de la eternidad De ese ya hablamos Y dejamos el link En la descripción Cualquier cosa Pero por ejemplo ¿Sabe qué? También escribió El guión De viaje alucinante Del 66 Que es esta historia De la nave chiquita En miniatura Que viaja dentro del cuerpo Y lo volvió libro Hasta episodio de Futurama Se volvió Anochecer También escribió Que es un cuento Que después se volvió novela Y que escribió Con Robert Silverberg Bueno y Bueno Asimov Tiene 15 colecciones De cuentos De muchos periodos De la ciencia ficción Que va desde 1800 Hasta 1982 Tiene un montón de cosas Igual Rodrigo Ray Bradbury También tiene una obra De teatro De ciencia ficción Cosa que no es muy común La obra se llama El maravilloso traje De color vainilla De 1972 Además tiene este cuento El hombre ilustrado Que realmente Es un cuentazo Hizo el guión Para la adaptación De Moby Dick En 1956 Y fue súper premiado Ahí están los puntos Por los que ganó Claro Buenos telescopistas Espero que les haya gustado Este versus Que tuvimos acá Este enfrentamiento Duelo de katanas Entre titanes Se nos olvidó decir Muchísimas cosas De Asimov y Bradbury Por favor Dejenos en los comentarios Todo lo que se nos quedó Por fuera Y además Si ustedes quieren Que hablemos un poquito Más de Ray Bradbury O un poquito más De Isaac Asimov Créanmelo Toda tenemos Muchísima información En el tintero Y también Para ustedes Quién gana entre los dos Si Asimov O Bradbury Y bueno Y síguenos en nuestras redes sociales Arroba Daniel Monge Arroba Rutilo Bastidas Y muchas gracias por estar Por vernos Por seguir Que estén bien Chao Chao